¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro salidas! ¡En tres, dos, tres! Sabes que yo voy a ganar, te tengo en el occidente Mírame de cara, mírame de frente RG Susana, ¿lo entiendes? Porque te meto la rata con personas diferentes Con personas diferentes, no hables tonterías Si yo te metí la rata por Villa María Oye, no seas clandestino Timmy Turner, aquí no hay padrino Aquí no hay padrino y un hijo morado Que lo pide deseo, pero sí lo han engañado No puedes entender, tú eres Timmy Viste de morado porque ibas a ser mujer Mujer, mujer, tú eres una zorra Que yo soy Timmy, ¿quién carga la gorra? No seas cojudo, no tienes la gorra de Perú Porque no tiene escudo Y eso no me pesa, pero soy patriota ¿Lo entiendes en esta mesa? ¿A qué santo le reza? Tú le echaste la vergüenza de ti Hay una bolsa en tu cabeza Tu cabeza, si te es caro Es repetida y me suena claro Tu mesa está vacía por el disparo Porque para el pan todo ha subido de puesta caro ¿Qué no hablo de pan en el incremento? Piensa bien, idiota, en el movimiento Es repetida, no acepta su talento La magia de pedir deseos antes del tiempo Oye, incompetente Mesa es magia blanca, oye, incompetente Lo haces en tu nariz independientemente Yo tengo magia blanca, pero detergente Qué bueno Ya lo saben ¿Ustedes han jurado? ¿Tienes un voto claro? Claro, claro, ¿verdad? A la cuenta de... Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Mana arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Arranca Rasek! Y se le damos en... Tres, dos, uno Con sangre nueva, tú te disparas Tú no eres sangre nueva Tú no tienes sangre en la cara Siempre me tiran que no soy sangre nueva Soy la nueva sangre de campeón que corre por mis penas Con tus penas extraño, tienes 18 Y rapeas desde los 10 años Me lo dice usted Tú tienes más de 5 Rapeas antes que comience Yesbet Antes que comience Yesbet Mano, yo tengo 20 No, más de 23 ¡Mestra vos! Yo te he visto por todos los lugares Tú eres más antiguo que Yesbet Y también que Are ¿Quiénes Yesbet? Oye, sí Y en el norte te conozco de Gil Y estabas en mi team Estabas en tu team Y no quería estar con puros zapatos Por eso me salí Por eso me salí Porque no ganaba Porque estaba en un team Donde yo comandaba Donde se virtualizaba Y sus padrinos competencias organizaban Tus padrinos Oye, porquería Los padrinos en la calle Son los policías Última Entiendes que en esta contienda Ellos son campesinos Pues los padrinos te siembran ¡Bien! Una tras otra Toda se agota ¡Ey, yo! ¿Qué tal batalla de puro punchlines? Señores de Jorado Ya sabes cuál es el premio Ya sabes cuál es el premio Señor niño se ve raro Señores de Jorado Subo a la cuenta Una de 3 2 1 Paso ¡Los viernes!, ¡Pasamos isp還是p strategas! ¡Los viernes!,